El placer estar aquí en este acto, homenaje a Ignacio Echeverría, que fue una inspiración para tantos británicos, españoles, y para mí personalmente, como landinense también. Y hablamos en este foro de la cooperación que tenemos y que esperamos tener en el futuro entre nuestros dos grandes países en el ámbito de la seguridad. Una cooperación que ahora mismo es fantástica, pero nos enfrentamos a amenazas muy importantes, sea de terrorismo, sea de estados como Rusia, y tenemos que encontrar medidas en las que podremos trabajar en el futuro. Estamos hablando de prevención de terrorismo yihadista, en el cual tengo poco que decir o tengo un gran desconocimiento, pero lo que sí creo tener claro es que la sociedad debe de armarse protegiendo a las personas y evitando exclusiones, ya sean por maltrato tipo bullying o por maltrato acoso laboral o por maltrato machista, que hace que algunas personas se puedan sentir excluidas y fracasadas y son presa fácil de este tipo de movimientos. Podemos decir que gracias a Ignacio no solo se salvó una vida, sino que se salvaron muchas más. Aquellos que conocemos el ámbito de la seguridad y la defensa sabemos lo que conlleva que él centrase la atención de unos terroristas en sí mismo. Eso hizo que estos terroristas no fijaran su atención en terceras personas. Eso es encomiable, eso es valor, eso es servicio a los demás. Quizá lo más destacado del acto de hoy es precisamente que ha ocurrido. Es la primera vez que el Fórum Ignacio Sebarría, dentro del Instituto de Seguridad y Cultura, inicia sus actividades. Ha sido un encuentro realmente agradable, interesante. Nuestro invitado de honor hoy ha sido el embajador británico, que ha tenido una intervención realmente interesante, desarrollando sobre todo lo mucho que hemos avanzado en colaboración en el terreno de la seguridad. Nos hemos estrenado con una conferencia del embajador británico. La relación, la cooperación en materia de seguridad entre el Reino Unido, España, entre el Reino Unido y la Unión Europea es crítica. Realmente estamos en un proceso muy complicado de negociación en relación con la salida del Reino Unido. La cuestión es cómo conseguimos preservar, al menos la parte más valiosa de esta cooperación en materia de seguridad, porque esa cooperación es vital para la seguridad de los británicos, pero también para la seguridad de los españoles y de los europeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!